Hola amigos como ya saben hace unos minutos ha terminado el partido entre el Bremen y el Händenheim en donde empataron 2 a 2 y lograron salvar la categoría por gol de visitante como ya saben Claudio Pizarro lamentablemente no pudo ingresar al parecer lo iba a hacer sin embargo justo metieron gol y ya no pudo hacerlo todos le están reclamando al técnico de Bremen que por qué no lo puso, que es una falta de respeto pero bueno era el descenso así que no podía arriesgar mucho aunque creo que Pizarro no creo que lo hubiera malogrado ya que Claudio Pizarro es delantero y un delantero no te puede malograr tanto un partido además que en ese momento recuerdo que el Bremen solamente se estaba defendiendo no obstante sus compañeros lo despidieron de esta manera al término del partido de esta manera Pizarro le pone fin a su carrera como futbolista profesional retirándose a los 41 años suscríbete al canal y y y y y y Gracias.